Estamos con el Ministerio de la Acusación, con el Fiscal General, el doctor Julio de la Sable, que está presente acá, donde vamos a firmar la primera localidad del Departamento de las Colonias que firma este convenio de colaboración y cooperación entre el Ministerio de la Acusación con el Ministerio de la Acusación, y también va a haber una charla informativa de los alcances del nuevo sistema para los presidentes comunales del Departamento para que vayan viendo cómo es y también vayan en los próximos días generando también las adhesiones. Así que, en el sentido, bueno, lo hemos tomado porque de alguna manera tenemos alguna estructura como es el equipo de violencia familiar, que son temas donde se pueden insertar en el sistema judicial, el nuevo sistema judicial, y toda la colaboración con sistemas de telecámaras, capacitación, notificaciones, que se hace trabajando también junto con la Autoridad Judicial local y la Autoridad Policial, ¿no? También se convocó a distintas comunas de la región. Sí, sí, exactamente, los integrantes del Ministerio de la Acusación, los fiscales, le van a explicar cómo funcionaba este nuevo sistema, que fue la reforma que se ha hecho, ¿no? Con un nuevo sistema penal acusatorio y, bueno, vemos cómo van a funcionar las competencias, digamos, y la inserción que pueden tener los municipios y comunes. Se está buscando la colaboración, la coordinación entre todos los niveles, ¿no? Hay un fiscal general, que es el doctor de la Sábala, está el fiscal regional, que es el doctor Fesia, y hay una fiscal en la ciudad de Esperanza. ¿Existe la posibilidad de que otra fiscal u otro fiscal llegue aquí a San Carlos? ¿Y si existe la posibilidad también de que el municipio ponga a disposición, recién lo decía el doctor de la Sábala, tal vez algún espacio físico para el trabajo de ellos? Sí, eso ya es una decisión que depende del sistema de organización, la creación de la fiscalía depende de la legislación provincial, y del gobierno de la provincia, y del poder judicial, la cantidad de fiscales. Puede que sí, porque como es un sistema nuevo, en realidad todos estos fiscales, como la fiscal regional, acá está el fiscal general de toda la provincia, pero puede ser que a medida que se vaya viendo cómo se desarrolla el sistema en el territorio, quizás sea necesario que haya más fiscales, vendría bien que nosotros tengamos un fiscal en nuestra ciudad para no estar dependiendo de las comunicaciones con Esperanza, que por eso en realidad de autodistrito, entonces en todo lo que son hechos de inseguridad, o un manejo más rápido de la autoridad policial a la hora de la consulta o de las detenciones, sería interesante, pero eso, bueno, es una decisión que tiene que tomar el Poder Judicial, en este caso del nombramiento de más fiscales, ¿no? Nosotros para nada estamos en contra, ¿no? No sé, totalmente de acuerdo porque nosotros nos permitiría trabajar localmente de manera mucho más rápida, ¿no? Porque hoy por hoy la autoridad policial tiene que consultar a la fiscal en Esperanza, la mayoría son consultas a veces telefónicas, donde uno no tiene la comprensión del caso particular como corre rápido, diga, incito, claro, o la posibilidad del diálogo con el jefe de zona, con el comisario local que explica cómo es el hecho, qué ha pasado, en fin, para que después el fiscal tome la decisión del caso, ¿no? Doctor, la última. Para mucha gente que no conoce, ¿cuál es el rol de un fiscal, un fiscal del Ministerio de la Acusación? ¿Cómo se lo explica escuetamente? Sí, en este caso con un nuevo sistema está llevando, el fiscal ahora tiene mucho más importancia que en el otro sistema, donde estaba el juez, digamos, el juez y después el personal de juzgado. Hoy hay un fiscal que lleva adelante toda la investigación, que toma las primeras medidas del caso, ordena las primeras diligencias dentro del Poder Judicial y a la misma policía que va resolviendo la cuestión en cuanto a los detenidos, los imputados, bueno, entonces busca ser más eficaz en ese sentido, entonces el fiscal es un poco el que lleva la acción investigativa adelante, ¿no? La idea es que con esto avancen mucho más rápido los procedimientos, toma las declaraciones, las interrogatorias que correspondan, le ordena al personal policial qué hacer, dispone si quedan detenidos, si quedan en libertad, quienes están... No dicta sentencia. No, 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 eso queda después, siempre sigue haciendo el juez, pero antes el juez llevaba prácticamente todo el procedimiento, y hoy ya el fiscal tiene muchas mayores competencias y muchas más facultades para llevar el proceso adelante.